¿Cómo hacer que el dinero trabaje por vos? O como dice Warren Buffett, uno de los mejores inversores de historia, si no logras hacer que tu dinero te genere ingresos mientras dormís, vas a terminar trabajando hasta tu muerte. En este video te voy a mostrar las diferentes formas que podés generar para que tu dinero trabaje por vos. Primero, imagínate como que cada dólar es un trabajador que trabaja sin descanso para generarte nuevos ingresos, que si los volvés a invertir, serían nuevos soldaditos o nuevos trabajadores generándote estos ingresos. Seguramente habrás escuchado por todos lados este tipo de frases, hacé que tu dinero trabaje por vos, invertí tu dinero, pero cuando te dicen esto seguramente te mareás y tenés miedo de caer en estafas, porque obviamente hay un montón de personas que se aprovechan de este discurso para venderte estafas piramidales, estafas ponzi, o venderte algún curso que no tiene ninguna utilidad en la vida real y vale miles y miles de dólares. La realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, tenemos que arreglar nuestras finanzas personales para recién poder empezar a invertir, recién poder empezar a abrir nuevos negocios que nos van a generar estos ingresos. Porque yo leo muchos comentarios de mucha gente que quieren empezar a invertir o quieren abrir un nuevo negocio, pero en sus finanzas personales tienen más gastos de los ingresos que tienen mes a mes. Una vez que nosotros empezamos a organizar nuestras finanzas personales, es decir, tenemos más ingresos que gastos, nos sacamos de encima toda la deuda mala, toda la deuda de tarjeta de crédito, toda la deuda de consumo, que tienen tasas de interés altísimas y nos terminan robando un montón de dinero. Tenemos que quedarnos nada más con la deuda buena, todo ese tipo de deuda que te ayuda a crecer tu patrimonio, como puede ser una deuda estudiantil para estudiar y aumentar tu valor en el mercado, un crédito hipotecario para comprarte tu casa y que esa casa te genere ingresos mediante alquiler, o todo este tipo de deuda que te ayude a crecer y te ayuda a tener más dinero. Lo que tenemos que hacer principalmente es sacarnos el chip de la cabeza de que ganar dinero o tener dinero es algo malo. Bueno, escuché a muchos familiares cercanos y a gente en general que a la gente que tiene empresas o que tiene dinero los tratan de malvados y cosas por el estilo. La realidad es que el que tiene empresa es una persona que está arriesgando su capital, que está arriesgando no solo su capital, sino que también su tiempo que podía dedicar a otra cosa y su costo de oportunidad de su dinero y le está dando trabajo a un montón de personas. Aparte de esto, tenemos que entender que tener dinero es una responsabilidad, ya que tener una empresa y poder manejarla, un montón de gente depende de vos, que tu empresa le vaya bien y tenga éxito y que puedan seguir manteniendo su trabajo. Así que el primer paso es sacarte el chip de la cabeza de que tener dinero es algo malo. Y de hecho, organizar tus finanzas para poder tener un plan de acción para llegar a esa mitad financiera es algo muy saludable y que todos deberían hacerlo. Y no es algo malo por tener dinero. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta para hacer trabajar nuestro dinero es no caer en ninguna estafa. No querer buscar rendimientos extraordinarios y muy grandes porque lo más probable es que terminemos perdiendo todo nuestro dinero. Y nosotros sabemos lo difícil que es conseguirlo y lo que hay que trabajar para conseguir este dinero. Y como decía Warren Buffett, es muy importante alejárselo del cero. ¿Por qué? Porque no hay interés compuesto que te salve de eso. Es decir, el interés compuesto es generar intereses sobre los intereses. Vos ganás, tenés 100 dólares y ganás 10 dólares. En vez de retirarlos, los reinvertís. Al año que viene, en vez de ganar 10 dólares, ganás 11 dólares y los reinvertís. Al otro año ganás 12 dólares y los reinvertís. Y así se genera una bola de nieve muy muy interesante. Pero si vos invertís en alguna estafa, en alguna pijamide o en algo que no tiene los fundamentos correctos para invertir y terminás cayendo alguna estafa, terminás perdiendo todo tu dinero y de ahí no hay justamente ese interés compuesto que te salve. Así que es muy importante que sepamos en qué invertir y cómo cuidar nuestro dinero. Obviamente en el rubro de las inversiones tenemos inversiones más arriesgadas que podemos ganar más dinero e inversiones menos arriesgadas, más seguras que obviamente las rentabilidades son más bajas. Y seguramente un montón de personas cuando entraron al video se preguntaron ¿Cuánto dinero voy a poder ganar si hago trabajar mi dinero? Bueno, esto va a depender de un montón de cosas, un montón de circunstancias y un montón de cosas que puedan llegar a suceder. Pero lo más importante es que están dispuestos estés vos a hacer todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de soldaditos trabajando para vos. A esto me refiero no incrementar tu nivel de vida. Ganás más dinero, seguís gastando lo mismo. Querés cambiar el auto, no lo cambiás y invertís tu dinero. Hacés que tener más soldaditos atrás tuyo. ¿Te querés ir a las vacaciones dos veces por año porque te está yendo bien? No. Una vez al año e intentá que no se te vaya el presupuesto muy grande. Con respecto a la casa donde podés vivir, obviamente todos queremos vivir en mansiones, pero intentá que no se te vaya tampoco el alquiler de las manos. O la casa que vas a comprar para vivienda propia porque también tenés que pagar un montón de impuestos sobre eso. ¿Querés manejar el último auto? Tranquilo, vamos con lo más normalito. Y todo este dinero lo haces trabajar para vos. Cada dólar que estás invirtiendo y demás es un soldadito, es un trabajador que va a trabajar mientras vos dormís para generarte ingresos. Obviamente esto no es fácil, tenés que armar un plan a mediano y largo plazo, pero esto va a depender de únicamente vos. Y además de esto es importantísimo tener un fondo de emergencia y no ser esclavo del dinero. ¿Qué significan estas dos cosas? Bueno, principalmente el fondo de emergencia es tener de 3 a 6 meses de tus gastos en moneda dura para cualquier cosa que suceda. Surge un imprevisto, tenés que, no sé, arreglar el auto porque es el medio con el que trabajás, te accidentaste y tenés que pagar una operación, lo pagas de ahí, no sé. Cosas de emergencia, fondo de emergencia. Perdiste el trabajo y tenés que subsistir, lo gastás de ahí. Si gastás todos los meses mil dólares, por lo menos de 3 mil a 6 mil dólares tenés que tenerlos ahorrados abajo del colchón. Y después, no seas esclavo del dinero. Esto se viene más con no seas esclavo de tu nivel de vida. Si vos tenés un nivel de vida muy alto, no estás trabajando para en algún momento disfrutar de ese dinero o para tener más tiempo libre, que para mí el tiempo es lo más importante, mucho más importante que el dinero. Entonces vas a tener que seguir trabajando para mantener ese nivel de vida, para mantener ese tipo de apariencia y para pagar las deudas. Otro punto muy importante y que no hay que dejar atrás es que tenés que separar cuáles son los diferentes tipos de ahorro. Porque aún no puedes empezar a ahorrar, invertir ese dinero y que de la nada, pum, te lo agarres todo, cambies el auto, te hagas vacaciones y lo gastes todo. No, tenés que separarlo. Uno va a ser el ahorro que sea para el viajecito, otro si querés cambiar el auto que sea el ahorro para el auto y otro tiene que ser un ahorro a inversión a largo plazo. Que no lo vas a vender por lo menos en 10, 20, 30, 40, 50 años. Depende de la cantidad de años que tengas. Porque el objetivo de ese ahorro en particular va a ser de que te vaya generando ingresos y que en algún momento estos ingresos superen el sueldo en tu trabajo. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué podemos hacer con nuestro dinero para que justamente sean esos famosos soldaditos, esos famosos trabajadores? ¿En qué podemos invertirlo? Bueno, hay un montón de opciones y en este canal te muestro un montón. Ahora te voy a nombrar algunas. Obviamente algunas son de alto riesgo donde las rentabilidades son más grandes y vas a poder ganar mucho más dinero. Y otras son rentabilidades más bajas pero obviamente mucho más seguras. Lo que tenés que tener en cuenta más o menos las rentabilidades que puedes llegar a obtener era una inversión normal en acciones, por ejemplo. Si nosotros invertimos en el SP500 que son las 500 empresas más en Estados Unidos generó una rentabilidad de media anual desde 1958 de un 10% anual sin descontar inflación e impuestos. Estaríamos hablando de que si nosotros invertimos 100.000 dólares en un año ganamos 10.000 dólares que sería más o menos aproximadamente 866 dólares más o menos, estoy sacando la cuenta mental. Lo importante es que nosotros durante el tiempo vamos poniendo todos los meses un puchito ponemos todos los meses 200 dólares todos los meses 100 dólares todos los meses 500 todos los meses 1.000 dependiendo nuestro poder adquisitivo y lo que podamos invertir todos los meses. Cuando van pasando los años y esos intereses y esas ganancias de capital nosotros no las retiramos sino que las reinvertimos se genera justamente una bola de nieve muy muy interesante. Con lo que respecta a acciones en este caso yo tengo una cartera de 25.000 dólares invertido justamente en el SP500 una gran cantidad 5.000 dólares aproximadamente representa un 19.89% de mi capital y podemos ver que tengo un montón de otras empresas basándome en mis parámetros que yo invierto en Fairbario después les puedo comentar cómo se hace. Tenemos Pfizer McDonald's Johnson & Johnson Alibaba Nike Bristol Myers Starbucks Amazon PayPal y Bank of America Yo todos los meses invierto aproximadamente 1.000, 1.500 dólares y esta cartera va aumentando la cantidad de dinero que tiene. Yo de esta cartera no pienso sacar nada esta va a ser mi cartera de jubilación cuando yo quiera jubilarme realmente que puede ser a los 40, 50, 60, 70 años cuando quiera dejar de trabajar voy a tener esta cartera llena de acciones y lo que voy a hacer va a ser vender aproximadamente un 3,5% anual del valor de esta cartera y todos los años se va a ir revalorizando entonces cada vez voy a tener más dinero e igualmente me va a dar una renta muy muy interesante por otro lado una gran porcentaje de mi portafolio lo tengo en cripto que si ustedes todavía no están les voy a dejar el link en la descripción para que se registren en Binance que es el exchange más grande del mundo que es prácticamente como un banco pero de criptomonedas que van a estar participando por un sorteo de 200 USDT que serían 200 dólares aparte de ganar descuento en comisiones en este caso en el rubro cripto seguramente se asustan y piensen que todo es muy riesgoso y no es así si bien yo tengo gran parte de mi portafolio en Bitcoin un por dos un por tres desde mi precio de compra habré ganado algo así como unos 20 mil dólares una cantidad muy muy interesante también pueden invertir en activos mucho menos riesgosos por ejemplo hacer staking de USDT que es prácticamente como hacer un plazo fijo en dólares que hay momentos donde la rentabilidad llega a ser un 10 15 20 y lo lleva a ver hasta un 25% anual y esto obviamente es fluctúa ahora está mucho más bajo pero sacar un 10 15% a tus dólares es una rentabilidad muy muy interesante que también tengo tutoriales en mi canal aparte de eso también podemos hablar de lo que serían las propiedades que es un sector que particularmente a mí me encanta donde obviamente lo que tenemos que hacer esto se hace hace un montón de años esto no es que lo inventé yo seguramente tus papás tus abuelos tus bisabuelos ya invertían en propiedades compras propiedades lo alquilás a un inquilino y sacás una rentabilidad bastante interesante que puede ser un 5% anual solo de renta sin contabilizar una posible revalorización de la propiedad y en este caso en Argentina estaba medio complicado pero ahora está volviendo a salir puedes apalancarte utilizando un crédito hipotecario esto sería tomar deuda buena vos te apalancás capaz de darse un 20 un 30% del valor de la casa y el resto te lo presta el banco una vez que haces esto la pones en alquiler y el mismo alquiler de esta propiedad la misma renta de esta propiedad te va a pagar la hipoteca y probablemente si haces una buena inversión que es el objetivo te va a dejar un resto entonces la propiedad se va a terminar pagando absolutamente sola esto es de lo mejor que se puede hacer en el rubro inmobiliario si no tienen la posibilidad porque no cuentan con los ingresos o porque no cuentan con el dinero pueden utilizar el crowdfunding inmobiliario que es plataformas donde un montón de inversores se juntan capaz pueden ser desde 100 dólares pero capaz si tenés 5.000 10.000 dólares también podés hacerlo pero a partir de 50 100 dólares ya podés invertir e invierten en propiedades hay muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario en Argentina que pueden buscarlas y analizar si están reguladas por la CNB la Comisión Nacional de Valores y demás y pueden invertir propiedades en Argentina como en otros países como puede ser Uruguay Estados Unidos o cosas del estilo y por último algo que a mí me gusta mucho que es el copy trading que como pueden ver acá lo tenemos copia a los traders elite que prácticamente es eso nosotros vamos a copiar a traders traders rentables que hacen operaciones en el mercado tanto al alza como a la baja y copiándolos vamos a copiar todas sus operaciones si son ganadoras vamos a ganar dinero y si son perdedoras vamos a perder dinero yo le estoy hablando con un trader bastante interesante que me estoy contactando tiene 270 días es un trader muy capacitado que seguramente en los próximos días les voy a grabar un video pero si están interesados en ya empezar a hacer copy trading les voy a dejar el link en la descripción para que se registren en BingX que si entran con cualquier link no les van a regalar nada y si se crea una cuenta con el mío que si ya tienen una cuenta pueden crearse una cuenta nueva le van a regalar un cupón de subsidio que significa esto que si pierden dinero haciendo copy trading no se les resta de su dinero sino que se resta de este famoso cupón no les quiero contar mucho más sobre esto del copy trading pero nada más les digo que voy a invertir una suma bastante interesante todavía no me estoy diciendo si voy a invertir 5 mil o 10 mil dólares para este trader que la verdad es que lo veo con muy buenos ojos y obviamente se los voy a estar trayendo en otros videos y explicándoles un poquito más pero por ahora les voy a tener que dejar un poquito la duda de que trader es y como hacerlo obviamente me pueden preguntar por mi Instagram que voy a estar respondiendo en las próximas semanas cuando ya saque el video de la inversión pero nada es muy importante que sepan como invertir su dinero donde invertir su dinero y como generar rentabilidades muy muy interesantes así que nada muchachos espero que les haya gustado si no estén suscritos suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video adiós